Coméntame, ¿cómo le pareció la experiencia? Bueno, acabamos de terminar una experiencia muy valiosa con la carpa de gobierno en línea en la Plaza Bolívar de Arminia, donde pudimos conocer todos los servicios que está ofreciendo el Ministerio de Comunicaciones, que está ofreciendo el Cilindio Registro Digital para hacer mucho más eficiente y transparente el contacto del ciudadano con el Estado de Colombia. Ah, bueno, ¿y qué le pareció el taller? Bueno, el taller muy interesante, tuvimos la oportunidad de hacer varios tipos de consultas, antecedentes disciplinarios, consulté mi tarjeta profesional de abogado porque no sabía que estaba vigente todavía, y revisamos las multas en tránsito. Ah, bueno. Muchísimas gracias, gobernador. Usted es muy amable.